en el barrio Los Cerezos. Es totalmente intransitable, las personas no pueden cruzar la carretera de un lado a otro. Es lo que está pasando en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta por estos días de lluvias. Y de Bolívar nos vamos para Tunja, en el departamento de Boyacá. Fernando Rojas denuncia que en el barrio La Colorada falta atención por parte de la administración municipal en servicios básicos como el agua. El barrio La Colorada, sector norte de la ciudad de Tunja, a dos cuadras de la avenida principal que va Tunja Paipa. Las personas que viven en este barrio han tomado la decisión de ceder voluntariamente las vías para la alcaldía y el municipio no ha querido recibirlas. Por lo tanto no tenemos los servicios básicos como agua y alcantarillado. Se ha visto troncado también el desarrollo urbanístico del sector. Es el barrio La Colorada, un importante barrio en Tunja sin alcantarillado y sin servicio de agua. De Boyacá nos vamos para Ibagué, en el Tolima, la ciudad musical. Pablo Gómez denuncia que al lado de su casa instalaron un lugar para acumular basuras. Este es el chute de basura que nos van a construir al lado del apartamento. Trayendo consigo estos animales y enfermedades para mi hija de seis meses, está recién nacida. Y fue por una demanda que se puso ante la Secretaría de Salud y la señora encargada del conjunto decidió construir el chute de basura al lado del apartamento. Un chute de basura al lado del apartamento. Él tiene una bebé de seis meses, imagínese usted. De Tolima pasamos para Cali, en el Valle del Cauca. Luis Rodríguez denuncia que llevan ocho años esperando que les entreguen las viviendas prometidas. Soy uno de los beneficiosos para el apartamento de Marco Proyecto Alto de Santa Elena. Nosotros estamos a la espera que supuestamente nos van a entregar el apartamento y nos tienen que hoy que mañana vamos a Secretaría. De ahí nos mandan para Confenalco, de Confenalco para Secretaría. Así se nos vayan del tiempo, sí. Póngale atención por favor al señor Luis Rodríguez, que está esperando su casita al igual que los vecinos de estas otras personas hace ocho años. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp 320-995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie.